La agrupación The Doll Drummers of Rajasthan se encargó de despedir la participación de la India, país invitado de honor, en el XVI Festival Internacional Cervantino, al ritmo de los tambores en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. Los instrumentos utilizados pasan de generación en generación, son siete percusionistas con estilo tradicional de la comunidad manganiar en Rajasthan. Los músicos, quienes vistieron ropas blancas y paddies típicos de su región, tocaron un tambor denominado doll, el cual es el más antiguo de la región donde provienen y se emplea en muchas ceremonias como matrimonios y entierros, y que ahora sirvió para deleitar al público del festival. El grupo presentó en un solo doll, en donde no hubo música más que percusiones, por lo que tal y como se adelantó fue una presentación especial, en la cual se usó por primera vez este instrumento, aunado a que como grupo fue su primer show juntos en su formación actual. Los tambores doll de Rajasthan, su nombre en español, finalizaron su presentación de una hora con un tema en donde usaron el cartán, dos trozos de madera en cada mano parecidas a las castañolas, pero con sonidos distintos, las cuales tocaban y luego el público aplaudía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!